Con sabor de los Puro Loco Ya me voy de la ciudad, ya me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque ya no puedo más, porque ya no puedo más Vivir así como vivo Al fin ya me convencí, al fin ya me convencí De lo lindo que es el campo Porque puedo vivir, porque puedo vivir Con la que yo quiero tanto Ah, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde yo nací Ah, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde yo nací Y esto me recuerda De algún día volveré a ir De algún día volveré a ir Pues ahí dejé mi alma Lindas que se ven volar Lindas que se ven volar Muchas aves en el cielo Por eso es que la ciudad Por eso es que la ciudad No la cambio por mi pueblo Ah, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde yo nací Ah, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde yo nací La ciudad Muy bonito Cosiga Otro Todos Los Todos Dos En Un Cu전 Dos dépl서�ados Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.